En sus alas estarás seguro, escudo y adalga es su verdad, no te verás el terror nocturno. Tiene sangre. 2005 fue el año en que se rodó la película mexicana de terror Cañitas en medio de acontecimientos fuera de lo normal. A decir de Carlos Trejo, investigador paranormal y autor del libro del mismo nombre, aunque el rodaje se realizó en una casa ubicada en la colonia industrial de la Ciudad de México y no en la casa original, los actores y gente de la producción atestiguaron eventos que parecen coincidencias sin explicación. Por ejemplo, terminamos de grabar, se guardaba la cinta para empezar a editar, editábamos y de repente se cambiaba la cinta y la edición y fue algo muy raro. Pero yo creo que lo más triste, lo más fuerte que sucedió dentro de Cañitas en la película fue cuando José Antonio Ríos Granados me dijo, me habló y me dijo, oye Trejo, fíjate que me están pasando cosas raras. Me voy de viaje, regreso el día 2 de octubre. Eso que te estoy hablando fue finales de septiembre, primero de octubre, o sea, el día 2 regreso de viaje, dejó las maletas, suena mi celular. Pero antes de esto me habló él, me dijo que iba a ir a ver al obispo de Guadalajara, que porque sus cosas, que lo que le estaba pasando estaban en aumento y que sí tenía cierto temor a lo que estaba pasando. Por eso iba a ir a ver al obispo de Guadalajara. Yo regreso, dejó las maletas, suena mi celular y me dicen, oye Trejo, queremos las primeras impresiones tuyas referente a lo que acaba de suceder con José Antonio Ríos Granados. Le dijo, es que no estoy enterado qué pasó, se acaba de matar en la avioneta. Pero esa experiencia no fue la única. Carlos Trejo comentó que la casa que fungió como locación explotó sin motivo aparente y tuvieron que adaptar ese hecho a la historia. Por ejemplo, en la película se ve la escena que explota la casa. Y sí explotó la casa. Estábamos nosotros comiendo, se estaba grabando ahí unas cosas y de repente bolas que explotó la casa y sí nos quedamos todos sorprendidos porque no sabíamos por qué había explotado la casa. Pese a haber sido protagonista de la propia historia de Cañitas, el investigador de Fenómenos Paranormales añadió que el próximo año iniciará las grabaciones de la serie de televisión Cañitas, la historia jamás contada, en la que revelará otros acontecimientos desde que conoció a su esposa Sofía, quien falleció a causa de los entes que habitan en Cañitas. Con imágenes de Rodrigo Colín e información de Claudia Pacheco, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!